El candidato republicano al gobierno de California, John Cox, fue criticado por organizaciones defensoras de animales tras usar a un oso de 453 kilos en su primera aparición pública como candidato. El mitin se realizó en Sacramento, capital del estado, donde Cox usó a un oso kodiak llamado TAG para referirse a él mismo como una bestia. Dijo que el actual gobernador Gavin Newsom, quien lo venció en las elecciones de 2018, es un niño bonito al que le hace falta sustancia para gobernar uno de los estados más importantes de Estados Unidos. Las críticas al candidato llegaron porque en California están prohibidos los actos públicos donde se utilicen a animales entrenados y Cox lo usó como atracción para su campaña. La organización PETA dijo que se trata de un acto desafortunado y vergonzoso que el oso kodiak haya sido explotado de esa manera. Cox justificó la presencia del oso para demostrar que en el estado hacen falta cambios bestiales.